Frutas Frutas, quien quiere comprarme frutas Mangos de mame y bizcocho en todo Piñas, piñas dulces como azúcar Cosechadas en las lomas del caney Lleva rico mango de matel Piñas, que deliciosas son Con labios de mujer Caney de oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el silbole Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas de miel Caney de oriente, tierra divina Donde en la mano de Dios en Chío Su bendición Quien quiere comprarme frutas sabrosas Parallones y mamosillos del caney Frutas, bulla Mira caserita que ha llegado al frontero Comprale las frutas al frutero Sí Comprale las frutas al frutero Sí El frutero que ha llegado Comprale las frutas al frutero Sí Yo me siento emocionado Comprale las frutas al frutero Hoy me comí un manguito sabroso Comprale las frutas al frutero Y una milla joyosa Y una fresa Mira que rrrr Comprale las frutas al frutero Sí Comprale las frutas al frutero Sí Comprale las frutas hasta el frutero Sí Nóndame a mí nada más Frontero sí, frontero sí Ay, qué bueno, frontero sí Ay, qué sabroso, frontero sí Frontero sí, frontero sí Frontero sí, frontero sí Frontero sí A medio oriente, tierra de amores Una florida donde ha vivido el Siboney Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas que vive Cali de oriente, tierra divina Donde la mano de Dios le dio su bendición Quiere comprarme fruta sabrosa Parañones y mamoncillos del caney Parañones y mamoncillos del caney Y yo quiero aquí Y yo quiero ahora Yo quiero aquí Yo quiero aquí